La tercera edición de Marbella Tenis Open tendrá lugar del 30 de marzo al 5 de abril en el Club de Tenis del Hotel Puente Romano. El evento, perteneciente a la ATP Changcheng, el segundo nivel de competición más importante del circuito profesional, ha sido presentado en un acto que ha contado con la asistencia del concejal de deportes Manuel Cardeña, quien ha subrayado que es un orgullo para la ciudad organizar una nueva prueba de esta categoría, especialmente porque potencia el vínculo especial que tenemos con el tenis. El Edil ha afirmado que desde el Ayuntamiento vamos a continuar apoyando la iniciativa para que se consolide y siga contribuyendo a la promoción turística del municipio. Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Siempre un placer estar aquí en Puente Romano, un sitio tan especial en Marbella. Bueno, pues para la Real Federación Española de Tenis el que exista este torneo ATP Changcheng es de suma importancia, porque ahora nosotros tenemos muchos jugadores jóvenes que quieren dar el paso al profesionalismo y el organizar estos torneos internacionales en España les supone una facilidad tremenda, porque se ha demostrado ya el año pasado los torneos que se celebraron en España, entre ellos este, pues los jugadores españoles tuvieron una brillante actuación y eso les supone subir en su ranking. Agradecer al Ayuntamiento de Marbella el apoyo que dais al torneo. Por supuesto, a los patrocinadores en ITEG, muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo al torneo. Y después también a Helicópteros Sanitarios, muchas gracias por el apoyo. Y al Hotel Puente Romano, que siempre, como digo, es algo fantástico. Hemos celebrado hace un par de años, no llega, una eliminatoria de Copa Davis aquí, fantástica. Fueron todos facilidades y el que este torneo, a Tepechale, que se pueda organizar aquí, pues además le da un plus añadido de estar aquí en vuestro club. Así que muchas gracias siempre a ti y también a Ramón, que está por ahí al fondo, por siempre su cercanía y porque te soluciona siempre todos los problemas que van existiendo. Y después la figura de Ronnie. Ronnie, muchas gracias también por haber hecho posible este torneo en España. Como digo, para nosotros es vital tener este tipo de torneos. De eso se han beneficiado nuestros jugadores en el ranking. Ahora todos estos jugadores jóvenes que he dicho al principio, tiene un ranking mejor y una de las causas también es el esfuerzo que haces tú por organizar este torneo y desde la Real Federación Española intentaremos en la medida de nuestras posibilidades ayudarte lo máximo posible. También tenemos el acuerdo con Eurosport, que es un acuerdo importante que ya estaban aquí comentando, porque supone dar una visibilidad que antes no tenían los torneos en España, este tipo de torneos, dando en directo cinco partidos a través de esa cadena y después por streaming también, a través de la Liga Sports. Entonces, bueno, pues va a tener también una amplia cobertura, que eso también es importante de cara al organizador y a los patrocinadores. Así que si queréis ver un tenis de altísimo nivel, un tenis de... El año pasado la final fue una auténtica final de un ATP 250, porque ahora mismo esos jugadores, uno está el 20, el otro está el 60 del mundo, más o menos, y tener una final de un ATP Challenger con Benoit Per y Pablo Andújar, como es la que se tuvo aquí el año pasado, pues es un lujo. Y entonces eso lo vimos en directo y eso es algo fantástico, ¿no? Y bueno, pues ya digo que el nivel de los jugadores que vienen aquí a participar es un nivel máximo mundial, jugadores top 100, así que venir, os lo recomiendo, y disfrutar de una semana, como digo, de un gran tenis, y si los españoles además van avanzando en el cuadro, pues todavía mejor. Así que aquí os esperamos. Muchas gracias. Paso también a presentar a don Manuel Cardeña, que ha llegado un poquito tarde, el concejal de los deportes del Ayuntamiento de Marbella. Le cedo la palabra también. Sí, bueno, buenas tardes. Lamentar el retraso. Y yo, a mí me queda solamente agradecer a los sponsors, al presidente de la Federación, que avala también este magnífico torneo, a Ronnie, que es un poquito el que nos ha impulsado a todos para que estemos apoyando este magnífico torneo, a todos los partners, a todos los sponsors que se han unido a esos medios de comunicación que van a hacer todavía aún más grande este torneo. Y a mí me toca invitar a todo el mundo a que venga, a que lo vea en directo, a que no se quede con las ganas, a crear ambiente magnífico en las gradas de Puerto Romano, que es un símbolo más de nuestra ciudad. Marbella es tenis y el tenis tiene un poquito de su corazón también para Marbella por toda esa trayectoria de grandes eventos que ha tenido esta ciudad y que tendrá en un futuro y que tiene ya en el presente con este gran torneo. Así que invitar a todos y que esa relación que tiene Marbella con el tenis siga incrementándose y siga potenciando. Así que muchas gracias a todos y sobre todo a Ronnie y a Puerto Romano por hacer lo posible. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo vengo, soy Javier Navarro, vengo en representación de María José Cañete, que es la presidenta y fundadora de Helicópteros Sanitarios. Para nosotros realmente es un orgullo formar parte de un evento deportivo y social como este. Estamos muy orgullosos de estar acompañados y de poder acompañar a instituciones y a empresas tan importantes como las que están aquí. Dar muchas gracias, por favor, a Ronnie por poder participar en este evento. Y bueno, llevamos 30 años dando un servicio de asistencia sanitaria a más de 90.000 socios en la Costa del Sol. Vamos a ofrecer la cobertura sanitaria al torneo y además el día 1 de abril tenemos el placer de traer a la familia del tenis una exposición de arte con los artistas Emilia Castañeda y Antonio Cañete. Y repito, para nosotros es un placer poder estar en un evento de estas características. Así que, muchísimas gracias. Aplausos Aplausos